No, pero no es esta. ¿No? ¿La otra? ¿Y acá? ¿Vecho estás perdido? Nos perdimos, ché. Me derramo. ¿Estamos diciendo que compré una factura? Tenemos que hacer como dos kilómetros. Volviendo para buscar una factura, nada más. Yo ni yo ahora entiendo por qué Vecho se baja con este frío. Compró factura. Ya, sabe lo que hace. ¿Y Vecho? ¿Me dejaron un resuelo? ¿Dónde fueron? No, vos mirá. Acompañado está. ¿Se han metido los estantes ya? ¿Dos de cena o tres de cena? Y nada, todo se nota bien. ¿Tú? ¿O no? ¿Me dejaron un resuelo? No, porque fui a cargar gas y ahorramos el tiempo. Ah, sí, sí. No, hay uno. ¿Y todo eso, Vecho? ¿Lo tenía reservado para vos? Sí, ¿no? ¡Agarle la pesca nomás! ¡Ah, está fresco! ¡Golango está el pacto! Ya estamos, Johnny. Ya estamos. Estamos ready, ¿no? Vamos a darle con todo. Vamos a ver si sacamos unas carpitas. A buscar la carpa. A ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Estamos llegando, gente. Camping. Bahía de Lobos. Qué lugarcito este es. Está buenísimo. Para cazar liebres cada noche. ¡Ah, Chichito! ¡Qué lindo, Chichito! Llegamos, gente. ¡Mamá! ¡Qué lugar más hermoso! ¡Chichito! ¡Cruzamos unas liebres, Chichito! ¡No sabes la cantidad que hay por acá, nene! ¿Vos las corres? ¿Vos estás gordo? ¡Mirá! ¿Vamos a casa paloma, Chichito? ¡Ahí tenés una! ¿La comés vos? ¡Vos la comés! ¡Vos la comés! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chichito! ¡Qué! ¿Qué pasa? ¡Que es tan ancho ustedes, desgraciado! ¡Pero mirá lo ancho que están! ¡Que lo pareó tan cuadrado! Primeras impresiones del lugar Que llevan dos patos Y vinimos y hay pato y hay pato y paloma Y que falta la mili cazando Mi primera vez pescando así en una laguna Vamos a ver que pasa Que hermosura Que hermosura Carenta tirada con Con masa A ver si aparece la carpita Alinado a los primos Y acá voy a tirar esta con una cabecita de sardina A ver si aparece un bagre sapo Un ataro o lo que sea Que anda acá El lugar está espectacular Pasa loco Casi hicieron un café Miren la cantidad de patos que hay Estuvo apoyado uno en cada palo Miren una escapadita A ver si se puede entrar Se ve lindo ¡Ninita chicha! Uy la mili se llega a ver esos patos ¿Vos los corres chicha? ¿Vos los corres chicha? ¿Vos los corres chicha? Palomín eh Que hermoso lugar La nutria Estas locos manejando hoy en día A los chapazos A 100 por hora Si decía 10 por el día Fela, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Acá está el loco que venían los pedos ¿Vamos a probar suerte? Vamos a probar suerte Vamos a sacar una linda carpa ¿Estamos empanadas? Son más altos de lo que pensaban Si sacamos una carpa No sepa, olvidate, hacemos unas empanadas Ahí prendemos fuego ¿Cómo que no? Ya como dijo, si sale una carpita Gente, empanada acá Y si sale una vieja del agua La vamos a hacer frita Y si no, vamos a restaurar Vamos a agarrar cualquier cosa Vamos a mirar esa papa frita Jajaja Jajaja Bueno gente Vamos a pedir una vueltita Acá recorrer Un poco Vamos a ver si se cruza Alguna nutria más Adelante Me dijo el Pela Por allá Cortando todo Saliendo del camping Que se ven Le vamos a dar con la gomera El taque La legendaria Hasta que la pesca está fruta Vamos a ver si podemos encontrar algo Eso sí, palomita Para hacer agua Ahí vieja el agua ¿Está viva esta? No Sí, mirá La comieron los chimangos Y se mueve igual Está viva, ¿verdad? Sí Comienza a curar tres días Vamos a volver Tres días Pero no tiene boca ¿Qué va a devolver? Jajaja Lo sigue moviendo Sí, los chimangos Lo estaban comiendo Devolución de media vieja del agua ¿Una vieja del agua o un cascarudo? ¿Una vieja del agua? Upa, la comieron toda Mirá Dejásela acá para los bichitos ¿Nadará una vieja del agua? ¿Media vieja del agua? ¿Más duro está ese bicho? Dejásele cuántos días está afuera, ¿no? ¿Qué lugarcito? ¡Bichito! Pero qué ancho que están Qué desgraciados que están anchos ustedes Patito En pleno camping nomás Fresco, fresco De toda noche Bien mojadito Enorme Es una bestia Una bestia el carpincho ese Vamos a ver si podemos cruzar alguno, gente Hoy no estamos cazando Va, si se me cruce una Una nutra le vamos a tirar con la gomera, pedo Un carpincho es imposible Se los vamos a mostrar si vemos algo ¿Seguro cruzamos una bechua? Está moriendo un carpincho, ¿no? Le tengo fe, le tengo fe que... Estamos ciendo el rato Vamos a ver algo Está moriendo A ver dónde está el carpincho En cualquier momento me va a pegar un grito Acá En esa parte va a estar Le tengo fe que va a ver uno ahí Y pa colmo no es chiquito No, no es chiquito el que anda Acá es el baño del carpincho Miren lo que es esto Es una bestia, una bestia Para colmo no hay ninguna huella fresca Y patito En cualquier momento Lo vamos a ver sentado Este es el rastro que tiene Miren los senderos Miren el pecho del sendero que tiene acá Increíble Acá de noche Sí, de noche lo ve seguro Corrió algo acá me pareció a mí Está acá adentro metido Miren No, más caca, 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 caca Venimos de allá Es todo Todo limpión de De caca carpi No hay manera de cruzar alguno Capaz allá Adentro del juncal había alguno acostado Pero no No se movió No los vimos Si acá no nos sacan a los tiros Porque es medio privado Me parece esta parte Vamos a seguir caminando un poco A ver si podemos ver algo ¿Y becho? ¿Qué hay? ¿Y no ve esto? Acá justo a la becho se lo mostramos bien Se ve bien marroncito Son los caminos Las nutres Que salen Después carvan un poquito Para comer Ahí está Ahí se ve más marcado Cuando salen del agua Con el barro Las nutres Que salen a comer Que salen a comer ¿Qué andas becho? ¿Lo viste vos? No Tres atos que veo ¿Era pescado o nutria? Ahí va Ahí va Ahí va Pueden ser carpa, ¿no? Sí Unos picos de espátula Pato, pato, pato y pato Me gusta ese lugar Ahí está Apareció becho Enorme Acá estaban gente Había que encontrarlo nomás A ver dónde sale Ahora lindo carpincho Llego como 50 kilos ese Yo voy haciendo ruido acá Para que no se espanten los locos ¿Lo viste, Becho? Lleguimos uno ¿Viste? Era cuestión de buscarlo O lo íbamos a encontrar Nomás el carpincho Si lo buscás Lo podés encontrar Y acá adentro Acá Esta es la zona La zona fuerte A ver si podemos Vamos a ver Si lo podemos grabar Otro de cerca Esa sería la idea Increíble lugar Nutrión enorme Ahí se ve en la camita Está dormida Esquisito enorme Enorme Bueno Ya estamos volviendo Linda travesía Lindos bichitos Vimos Se ve tanto Porque Esto Propiedad privada Esto está todo cerrado ¿Cómo me hiciste caminar? ¿Te cansaste, Becho? Cruzamos Un guardia ahí Le dijimos Que era para grabar Y todo Porque si no Esto en un segundo Si te ven adentro Te mandan a la policía Por eso Obviamente no se puede cazar Es para Pero bueno Lo filmamos por lo menos Lo filmamos Es para venir a pescar Ahí le pedimos permiso Seguimos Y nos dio permiso Porque era para Para grabar Pero impresionante Ahí de todo De todo un poquito Pato Pase dulce Acá 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 Suma argentino Che Quiero un opuesto Pero Ahora sí Ahora sí Espectacular Marce ¿Dónde está Marce? Buenísimo La empanada de Marce Una pinta ¿Va Marce? Tan buena ¿Qué pasa? Chiquito Hermoso el lugar gente Pero Son las 4 de la tarde Salió una sola carpita Marce Martín ¿Todo bien? Bien tranqui ¿Le vas a ir dando? Le vamos a seguir dando un rato más A ver qué pasa Por lo menos Vamos a esperar que caiga un poquito más la tarde A ver si Si se activa un poco el pique Si Nosotros vamos a ir A un bracito al salado Acá con Johnny A ver qué pasa Y ahí dice que sale lindo Así que capaz que tengan un poco más de suerte Suerte Gracias Martincito Nos vemos Pincho Un placer Como siempre Muchísimas gracias Nos vemos en algún momento Vamos a despedirnos Este loco Cerilla Que lo parió al sol Pela Nos vemos Pela ¿A dónde va? Un gusto Y vamos a ir un ratito al salado ¿Vuelve? Si Creo que volvemos Creo Si no está cerrado el camping A la vuelta pasamos Y si no Lo abrimos Y si no Manden fotos de las carpas que saquen Y nosotros les mandamos la que vamos a sacar acá ¿Sos bueno? Si Porque se va Esas piedras se van Entonces Vamos a dar Dale Un gusto Pela Martincito Un genio Ya lo vamos a ir por el Guazú pescando juntos Dale Estamos hablando Genio Un gusto La verdad El camping Espectacular Pero espectacular Muy recomendable Gente No No se dio el pique Porque Acá en este lugar Capaz Estás 3 horas 4 sin sacar nadie Y de repente Sacar 10-15 carpas Es que Enganchar el momento Roquepero 26 kilómetros Cheche Un ratito antes Ya estamos llegando ¿A dónde vamos? Y ahora vamos acá A un bracito ensalado Vamos a buscarla Porque la verdad Porque la verdad Que venimos cebados Te empiezas a carcar Para como sea Está lindo Para andar cargando Libre Acá de noche Qué hermoso campo ¿Estás conseguido de hecho? Nos vemos el pique Ahí estamos señores A un bracito El río salado No sé Dónde estamos yendo Donde hay agua Uno tiene que parar Tirar la caña A ver qué pasa Un movimiento de tierra Inmenso Qué raro, ¿no? Hay plata acá metida Jodeme que no hay agua Son piletones En 600 metros Llegarás ¿Apa? Qué laburito Tic-tuc, 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 tic-tuc Aguita, aguita la vista Acá estamos El lugar Hermoso Tranquilito Estamos haciendo Los primeros tiros Primero tiramos yata Playito Así que ya viene Y tiramos dos canitas Para este lado Todo, todo, todo Pisada de zorro Pero Miren Y más allá Es impresionante La de zorro Que debe haber de noche Increíble Y alguna que otra Carpita muerta Chiquita Pero Vamos a ver si tenemos suerte Y aparece alguna Qué pescadores que son Eso lo vi igual Vamos a recorrer Ahí abajo el puente A ver qué se ve Unas carpitas muertas Ahí hay Hay otra Parece que no tenían ganas De meterse al agua Los zorros O andan gordos O está fresca el agua Algunas las dos No dije el agua Ahora les voy a mostrar Las pisadas que hay ahí Terrible la cantidad De zorro Terrible Seguramente justo ahí Está la cueva Pásame loco ¿Vos tenés más suerte Con la pesca? Miren lo que hay acá Si no me entierro Zapallito amargo Ahí está Verde, verde Este es tan lindo Para ponerlo así En un canastito o algo Se seca Queda duro Y adentro tiene Tiene semillitas Zapallo amargo Se le dice esto No, no andan zorro Ah, qué cantidad Miren lo que es Todo zorro Zorro, zorro, zorro Zorro, zorro Increíble la cantidad Que va a haber acá de noche Alumbrada 5, 6 veces Seguro, seguro Esas son Son más chiquititas Son cachorritos Ah, y ahora ¿Dónde crucé hoy? Acá adelante Cuando venía Había una pisada acá Ahora se las muestro Un carpincho de pasado Lindo carpi A ver por dónde andan Las pisadas de los carpi Porque esto Zorro, zorro, zorro Acá Carpincho Miren las pisaditas Lindo carpincho Ah, venía allá Caminando Se fue para el lado Del agua Y esto Miren, miren Eso debe ser La cueva Sí o sí Esa es la cueva Del zorro Pero seguro Seguro A ver Eso es rata Allá arriba Hay una cuevita Y para acá arriba No, tampoco Debe ser esa la cueva Pasa loca La cigüeña Una gaviota También Ya saben cómo es la pesca A veces se da Y otras veces no Y hoy está Está flojo Pero Increíble Los paisajes En los lugares Que estuve mostrando La verdad Yo pasé un día espectacular Espero que ustedes Que están mirando el video Les haya gustado De todo un poquito Fuimos a buscar un carpincho Lo encontramos Después una nutria De todo un poco La próxima Vamos a ver si podemos Meter un poco Un poco de cacería También Acá los amigos Estos andan gordos Gordos de carpa Dale mi loca Arqueate Arqueate mi loca Muchísimas gracias Coco Por la canita Y el reel Redfish Cualquier consulta Gente Si quieren Mandarle un mensaje Al distribuidor Oficial de Argentina Número en pantalla Mientras Vamos a ver Qué Qué está haciendo Bechito Ahí Bueno Volviendo un ratito más Acá La Laguna del Lobo A ver si está abierto El camping Están enojados Los locos Búho de campanario Los blancos Bueno Cuánto andan Es el de YouTube Que más mujeres tiene No Venir Venir Venir